IDEAM pronostica semana de lluvias y fuertes vientos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informó que con el paso de la onda tropical que atraviesa el Caribe se mantienen las alertas en las poblaciones de la Orinoquía colombiana, por cuenta de las lluvias que se presentarán durante esta semana. Se espera que las condiciones se mantengan nubosas en gran parte del territorio nacional. Viene avanzando una onda tropical y las condiciones serán más nubosas en comparación con los últimos dos días en la zona del Bichada y el pie de monte de la Orinoquía, con lluvias y fuertes vientos, indicó Daniel Useche Samudio, meteorólogo del IDEAM. El experto en meteorología explicó que si bien la onda tropical tendrá injerencia en el clima, no se espera que genere mayor actividad y por ende una mayor afectación. Asimismo, sostuvo que la onda tropical tiene una probabilidad baja de convertirse en ciclón y resaltó que continúa el pronóstico de que las lluvias se prolonguen hasta noviembre. Nuestros pronósticos nos alertan sobre algunas lluvias en sectores como los llanos orientales, en el pie de Monte Llanero a la altura de Casanare, Meta, también sectores de los Santanderes y algunas áreas del oriente de Boyacá y Cundinamarca, agregó Useche Samudio. El IDEAM señaló que en la región caribe se esperan aguaceros en las tardes con una corta duración, mientras que en la noche podrían prolongarse especialmente en sectores de la Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba. La región pacífica mantendrá una nubosidad variada y las lluvias de mayor intensidad se esperan en sectores de Chocó, noroeste del Valle del Cauca y algunas hacia el litoral de Nariño. Entre tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, ha reportado que las lluvias registradas en los últimos meses en 20 municipios de la Orinoquía han dejado 54.438 personas afectadas. Alertas el IDEAM mantiene la alerta roja en la región de la Orinoquía por cuenta de los altos niveles de la cuenca del río Inírida, Orinoco y Meta. La alerta naranja se mantiene en la región caribe por crecientes en la cuenca baja de los ríos Inú, Cauca y Atrato, así como en la región del Pacífico, por el río Baudó. El IDEAM aseguró que se han presentado reportes de deslizamientos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, norte de Santander y Chocó, donde hasta el momento no se han registrado víctimas de consideración. Para el inicio de esta semana se presentarán fuertes lluvias y descargas eléctricas en la Sierra Nevada, así como precipitaciones fuertes en los departamentos de Córdoba, Sucre y los Santanderes, razón por la cual las autoridades deben estar alerta, añadió el meteorólogo. Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error Agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco Asterisco Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM M-I-N-O-S y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM M-I-N-O-S y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente